Oji Dando vueltas por tu culpa como una copa de wiki Oji Ya no sé si vas o vuelves pa' quedarte aquí Oji Me tienes dando vueltas como un puto frisbee Oji Desayuno en un burrito con un boli Enganchado Con sabiendo que es veneno Al hotel Meloís pa'l barranco y sin freno Llamadas de mi dealer Material nuevo Le dije que tranquilo chico el piso está lleno Frío Como el parque en el invierno Viviendo a lo grande Bendecido por los muertos Contento Como cuando vamos a vernos Tengo algo de rencor recordado en mis recuerdos No he olvidado lo que eres, lo que soy Dime que le pasa a esos boys Vacilo en rollo que ser que se creen con boys Pero te lo juro que no sé quién sois Oji Dando vueltas por tu culpa como una copa de wiki Oji Ya no sé si vas o vuelves pa' quedarte aquí Producido por tu culpa como una copa de la vuelta Si vas o tu culpa como una copa de la vuelta Recibete Y lo que vas o llevarme a la vuelta Sonido en un barrio Gracias por ver el video.